Encontraron a la mujer del avión, pero hay algo muy extraño. Una pasajera asegura haber visto que vio lo que ocurrió. El caso de la mujer del avión continúa dando mucho de qué hablar. Ahora parece que encontraron a la mujer del avión. La encontraron en redes sociales, pero ocurrió algo muy raro. También hay nuevos testimonios de personas que iban en ese mismo vuelo y que nos cuentan a detalle qué es lo que pasó. Después del que abordó, vamos a ver qué nos cuentan. Hace muy poco descubrieron la identidad de la mujer. Al parecer se llama Tiffany Jonas. Comenzaron a buscarla por todos lados y dieron con los perfiles de sus redes sociales. Incluso con sus perfiles de redes profesionales. Pero encontraron algo muy raro. Pero instantes después se desactivaron todos los perfiles. Absolutamente todos. Ahora que ves este video, no podrás encontrar nada de información acerca de ella. ¿Qué pasó aquí? No ha aparecido para dar su versión ni una declaración. Y ahora que la encontraron, desaparece. Y esto es algo muy raro. Algo tienen que ocultar. O es un incidente paralelo. Pero esto solo concuerda que hay algo que quieren que no se sepa. Y se dicen que después de este incidente fue interrogada por la policía. Pero instantes después la dejaron en el libro. Y no de ahí no se sabe qué pasó en esa plática o qué tuvo que ver. Tal vez le dijeron cosas que tuvieron que ver con lo sucedido. Y llegar a un acuerdo para no hablar acerca de lo que sucedió. También una persona cuenta su experiencia y cuenta que estuvo a unos cuantos asientos de distancia de la persona. Y nos da su testimonio. Y no se sabe. Pero ella estaba en la conversación. Ella estaba incluido en la conversación y no estaba diciendo nada. Y de ahí, ella se trató muy irate y empezó a decir cosas que no se sienten real. Ella estaba a la cama por la escena de la persona. Ella le preguntó a la luggage y ella no le dio. La pasajera que atestigua lo sucedido cuenta algo muy interesante, dice que la mujer que conocemos se sentó en su asiento y todo estaba a mente normal, estaba en silencio probablemente escuchando música y demás, pero en algún momento en específico dijo que empezó a entablar con la persona que estaba a un lado, esta persona tenía una sudadera que le cubría parte de su cabeza, al igual como vemos en las grabaciones, al parecer esta era la misma persona, después de esto empezó a platicar con él pero sólo se escuchaba la voz de la mujer, no se escuchaba la voz de la otra persona, se tiene la teoría que si todo lo que se habla sobre estos seres que están entre nosotros, ser real, podría ser que esta persona se estaba comunicando telepáticamente, que no necesita palabras, justo después de eso la mujer se empezó a alterar y trató de salir del avión, argumentando que esta persona no era real, también algo muy interesante que dijo la mujer es que ni siquiera le importó su equipaje, las trabajadoras del avión le dijeron que se lo llevara, pero lo único que quería la mujer era salir de ese avión, no le importaba nada más que salir de ahí, la mujer estaba muy asustada, al parecer en efecto es la persona que tiene la sudadera verde porque hay varios testimonios que hablan sobre él, hay otro testimonio que veremos y que hay que tomar en cuenta, pero este es una persona muy conocida, es un actor y dice que esta persona que estaba atrás del avión grabó un poquito, que al momento de bajar el avión y revisarlo, no veía al deber, vean. Hay un punto muy interesante aquí, que nos deja con muchas más dudas, dijo que sacaron a todos los pasajeros del avión e iban a regresar si todo estaba en orden, no se sabe si todo es parte del protocolo, pero sacar a todos y dejar esperando en el lobby, hay muchas sospechas y teorías, que al momento de voltear con la cámara no se ve a la persona de verde, que es la responsable que estaba a un lado de la mujer, ¿dónde estará? Esto levanta muchas sospechas sobre lo que en verdad está pasando aquí, lo interesante es que ya salió esta nueva información y todo continúa concordando que hay algo muy raro aquí. La mujer se veía bien y al momento de platicar con esta persona, todo se empezó a salir de control, la mujer se alteró y causó todo esto lo que tenemos en videos, solo por platicar con esta persona. Pero lo que dijo, según el primer testimonio parecía no estar hablando y justamente cuando se fue la mujer, esta persona continuando igual como si no pareciera que le importara lo que acababa de pasar. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con la persona de la sudadera verde? El caso aún sigue abierto y estaremos al pendiente por si sale una nueva información o por si se logra aclarar todo este asunto. Solo esperemos que la mujer esté muy bien y que no le haya pasado nada malo al momento de encontrarse con esto desconocido que le conocemos como reptilianos. Si tienes un testimonio, un video o algo extra, no dudes en enviármelo al inbox para que pueda subirlo y así continuar con este caso que es tan complejo. Soy Jesús García y esto es DMT. No se te olvide ponerle seguir, un comentario y me gusta. Hasta la próxima.